Hola como estas. Hoy este video lo hago porque les quiero agradecer de este gran apoyo que nos han dado. Solo mira. La cantidad de vistas que tenemos de mas de 62 mil. Si. Se que otros youtuber tienen mas. Como mas que un millón o tal vez 400 mil. Igual yo soy feliz con esta cantidad de vistas así que bueno. Espero que sigamos haciendo mas juntos. Si me quieres apoyar tu solo da like o suscríbete. Perdón por hacerte perder el tiempo. Chao y gracias.